Bien y esto les va a fascinar porque es domingo y que rico hoy domingo tomarse algo bien refrescante, bien sabroso Vamos a preparar una piña colada Voy a seguir las reglas tradicionales que me enseñó un bartender Pero le voy a poner un secretico por ahí mío Por supuesto voy a utilizar y con esto le voy a decir el secreto Un poquito de leche condensada de frescampo Ya saben ustedes que yo adoro todo lo de frescampo porque realmente tiene unos productos maravillosos a unos precios increíbles Miren esto, vamos a hacer piña colada, si señor Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Miren que esto va a ser muy fácil y muy rápido Entonces básicamente lo que voy a utilizar, pueden utilizar piña en almíbar, la que ustedes quieran Jugo de piña inclusive, así es más el auténtico y tradicional Pero yo tenía piña en mi casa, la piqué en cuadritos y la congelé un ratico para darle todavía un poquito más de frescor Así que ahí se fue la piña cortada en cubitos Una taza, perdón, no les dije, una taza exactamente Y ahora una taza de crema de coco Esto lo consiguen en paquetes, en lata, es realmente muy fácil Si no la tienen en casa ahora, pues llamen y la piden en el supermercado Llamen y la piden en el Éxito, en el Carulla, en el Surtimax, donde ustedes prefieran Que se la lleven hasta la casa para que no se vayan a perder este maravilloso placer Y ahora viene la parte cuchicuchi de esto, el roncito Bueno, yo voy a utilizar un ron colombiano, ya lo conocen ustedes Voy a poner dos medidas y media para que me quede bien fuertecito Sé que muchas personas me van a preguntar Oye, y si no le quiero poner el ron, pues no se lo pones y haces un cóctel virgen Y ahora, lo que me hace falta, siempre que yo preparo la piña colada Me hace falta como ese dulcecito sabroso en el fondo Entonces voy a ponerle una copita de mi leche condensada de frescampo Ahí va, miren esto, además esto le va a dar una cremosidad increíble Y ahora, ya, toque final, más o menos miden en la copa Donde vayan a servir tres partes de hielo picado Y eso va para la licuadora Listo, también lo pueden preparar sin hielo No hay ningún problema, pero a mi me gusta que quede así como Frozen, fresquito y delicioso A la una, a las dos, a las tres, se fue Si ven que les dije que era demasiado fácil, demasiado rápido Listo, ahora simplemente vamos a servir en nuestra copita La que hayamos elegido Miren que maravilla Dios mío, esto va a estar espectacular Llegamos hasta ahí Ustedes pueden decorar, por supuesto, con un pedacito de piña A mi me gusta el tema de la cerecita Que es lo que más vemos en todas partes del mundo Y lo que voy a hacer para decorar es tomar una de estas cerecitas También de mi familia Prescampo Y miren, la voy a meter por la mitad de todo el pitillo Precisamente, ¿para qué? Para que nos quede allí y se vea muy, muy bonita Y no se nos vaya a hundir Miren esto, cómo ha quedado Dios mío, he logrado la mejor piña colada del mundo No se imaginan el sabor de esto, está increíble Yo creo que fue que la leche condensada le dio un golpe, un boom impresionante Gracias a mi familia Frescampo Piña colada con leche condensada Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan De Tulio Recomienda Miren Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan Y esto fue Fácil øya